Hola, mi nombre es Mercedes, soy psicóloga sanitaria especializada en ansiedad y trauma. Este curso está orientado a la adquisición de herramientas para el autocuidado integral con el objetivo de alinear mente, cuerpo y emociones. A mí me gusta decir que este es un curso de vida porque no solo vas a adquirir conocimientos sino que vas a vivenciarte, a conocerte mejor para gestionarte mejor. Aprender a cultivar el amor hacia ti mismo, hacia ti misma, es fundamental para poder relacionarte con los demás de manera sana y sobre todo, sobre todo, para la relación más importante, profunda y duradera que tienes contigo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando prácticas como el mindfulness, el focusing, la terapia somática, la gestión emocional, mediante dinámicas corporales, artísticas y creativas. Vamos a conectar con nuestra sabiduría más profunda, la de nuestro inconsciente, que tiene su particular y único modo de expresarse a través de nuestro cuerpo. Así que te animo a participar y te aseguro que esta va a ser una experiencia súper enriquecedora para ti.